Y que sí existe en España, un lugar llamado Medellín. Por favor, que alguien me diga que es un sitio muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Y por eso no lo conozco. Hay un Cartagena, ah, ok, ok. Y hay un Cartagena en España. ¿Cartagena? Sí. Y dice Medellín 06412 Bada, Bada, Bada Hox. En Extremadura, en Extremadura nos ponen aquí. Sí, en Bada Hox. ¿Se dice Bada Hox? Bada Hox. ¿Bada Hox? Bada Hox es lo mejor que he oído en mi vida. ¿Cómo se dice? Bada Hox. Bada Hox. Bueno, es Bada Jot. Bada Hox. Jot. Bada Hox. Con Z. Bada Hox. Ok, en Bada Hox. Como raspando un poco más la J de J. Bada Hox. Para que sepas, Medellín es un municipio de España. Bada Hox. Medellín don Benito, ponen España. En Bada Hox. En Bada Hox. Bada Hox. Ja, 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 te amo. No sé si a ti o a mí. Yo creo que a los dos. Para que no creemos, para que no creemos. Sí. Escúchame la cosa. Que es que me estás haciendo muchas preguntas y yo también te quiero hacer preguntas a ti. Ah, pregúntame todo lo que sea. ¿Qué estás haciendo tú en la cuarentena? ¿Cuántos días llevas de cuarentena, primero? 15. 15. ¿Qué tienes? ¿Un helipuerto en casa, tío? Un avión. ¿Qué te llegan? ¿Las cosas de Amazon en avión o qué? ¿Cómo? Lo que te pides, lo que te compras de comida y cosas en Amazon. ¿Te llegas en avión o qué? Lo que tiene, ¿no? Ser un superstar. ¿Qué pregunta me vas a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Me levanto a las 6 de la mañana. Ah, tú estás hecho en plan routine, ¿no? Me levanto a las 6 de la mañana. ¿15 días me has dicho que llevabas de cuarentena? Sí. Ok. Troto de 7 a 8 hago cardio en ayunas. ¿Qué es eso? Sin desayunar. Ah, cardio en ayunas. Cardio en ayunas. He escuchado cardio en ayunas, que es como, ah, será una forma como de hacer cardio. Cardio en ayunas, en plan como una nueva técnica que han sacado. Eso es que no puede ser, Úrsula, de verdad. No puede ser así. Vale, vale, cardio en ayunas. Cardio en ayunas, en ayunas. Cero, o sea, ni agua, o sea, ni café. Sí, claro. Mientras estoy ahí en el cardio me tomo un café y agua. Y me tomo un litro. ¿Tomas café nada más levantarte? No, primero lo que tomo es, ¿sabes saber realmente qué hago? Me levanto y me tomo una cucharada de vinagre de manzana. Mmm, qué rico. Horrible, sabe, como un aguardiente a primera hora. ¿Y por qué eso? ¿Para la voz? No, para cuadrar el pH del cuerpo, para el metabolismo. Eso es bueno, ¿eh? Averigua. ¿Sabes lo que hago yo cuando me despierto por la mañana? ¿Qué haces? Nada más levantarme. Agua templada. ¿Con limón? Con limón, sí, exprimido. También lo hacía. Lo hacía yo en agua tibia, o sea, templada. Sí. Sí. Lo que pasa es que hay que tomarlo con una pajita de metal. Me lo tomo, que tengo. Ok. Para que no me toquen los dientes, porque se ve que para los dientes es malísimo. Sí, la sensibilidad. El limón. No, y como que te los... Los destiempla. Como que te los estropea. Vale, entonces, te tomas la cucharada de vinagre. Medito. Voy y medito. Medito 20 minutos. Oye, eres perfecto, tío. No, no soy perfecto, pero trato de tener disciplina. Medito 20 minutos y después de la meditación trascendental que hago, que es repetir un mantra constantemente por 20 minutos, me voy al gimnasio, troto la hora, troto la hora, hago pesas y empiezo las entrevistas. Como llevo ya una semana de promoción, entonces hago promoción de 9 de la mañana a 7 de la noche conectado por un celular. FaceTime. Wow. Live chats. No le he bajado. No he sentido todavía la cuarentena porque el álbum salió. Porque el álbum salió. Entonces he estado como promocionándolo, aunque el álbum salió en un momento muy difícil. Pero que terminó siendo a favor. Porque la gente tuvo la oportunidad de escuchar el álbum. Bueno, no hay otra opción. No había muchos elementos que los distrayera. Qué bonito eso, ¿no? Que tengamos la oportunidad de... Bueno, yo nunca he estado tan contenta de estrenar algo. No, tú no. O sea, yo ya sé qué siente un fan, por ejemplo, cuando vieron que solté el álbum. Yo ya sé qué te sientes. Porque tú vas a salir ya con la nueva temporada el viernes. Y no lo hablamos. De alguna manera que estemos como aportando nuestro granito de arena para entretener a la gente. que está en casa. Tantísima gente que está en casa. Eso es súper bonito. 100%. Yo estoy muy feliz porque va a salir la temporada. ¿Es larga o es cortico? Define larga. O sea, ni crearnos unos 12 capítulos mínimos. No. Creo que va a tener 8. ¿8? Tócate, chocho. ¡Guau! Y es que es rima, es rima, es rima. Lo siento. No, pero es bueno de los... 12 más 1. 13. Agaché para que me lo bese. Yo no sé. ¿Qué? 2 más 3. 5. ¿Por el culo te la hinco? Por el culo te la hinco. Oye, pero a ver, ok. Buenísimo. Pero, ¿ya hablaste con la abogada? La que tienes aquí colgada. Ya, ok. Ok, 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 ok. O sea, me la querías colar esa, ¿eh? Estuviste cerquita, muy cerquita. Muy cerquita de colgarte de ellas. Sí, sí, he tenido que pensar, he tenido que pensar un montón. Tío, me estoy viendo, me estoy viendo, me he cortado el flequillo antes de hacer el live, yo, en casa. Y mira la mierda que me he hecho en el... O sea, ¿esto qué es? La idea es que fueras asimétrico, ¿no? Bueno, sí, pero no tanto. Me pasé de asimetría, pero bueno, no me pasa nada. Esto va a crecer, sí, total. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora cuánto tiempo vas a estar de promoción? Yo creería que... Bueno, esta semana completa... Pero la verdad, uno con la música nunca para de promocionar, ¿sabes? Porque siempre... Claro. O sea, el álbum sale, apenas salió, la gente, mientras se va conectando con el álbum, es cuando se dan cuenta cuál es la canción que les gusta, vamos soltando los videos, entonces como que siempre va a estar promocionando el álbum hasta que salga un nuevo álbum. Obviamente, no, también hay que haber una temporada que no sé, como que ya para, ok, vamos a dejar de hablar del álbum, pero por el momento, mucho, hablar mucho del álbum y esperar que pase toda esta situación del coronavirus, que positivo que pase, que pase rápido, entre comillas. ¿Qué tiempo le pones? Sé positiva. ¿Positiva o realista? ¿Positiva o realista? Se pueden juntar las dos. ¿Se pueden juntar las dos? Yo, o sea, a ver, depende. En España la situación es muy diferente, ¿sabes? Yo creo que vida normal, en plan de ocio y de todo. En España hasta septiembre u octubre, nada. Ok. Sí, como de volver a salir y la gente en fiesta y... Que yo creo que hay algo que ya no se va a poder, o sea, como que vamos a tardar mucho en recuperar, porque la gente igual, por más que no sea ya una cuarentena obligatoria, yo creo que la gente igual... Vamos a estar muy precavidos. Va a haber mucha gente que se va a quedar en casa, ¿sabes? No sé si realmente la gente se vaya a abrazar de nuevo cuando se vean. Eso lo he pensado, ¿eh? Nosotros, claro. Es que yo estuve en Japón, bueno, estuve en Tokio rodando una película hace nada, hace dos meses. Y me di cuenta de que, claro, es que allí, en Asia, lo han parado muy a tiempo también porque ellos tienen una cultura súper diferente, ¿sabes? O sea, ellos ya de por sí van todos con mascarilla. Ya de por sí no se tocan tanto ni se abrazan tanto. Yo estuve trabajando en España la semana antes de que se pudriera todo en Madrid con lo del coronavirus. Y, tío, o sea, yo estaba trabajando y todo el mundo sabía ya del coronavirus. Y todo el mundo se abrazaba, se daba besos, en plan, ¿sabes? Les daba igual. Chicos, en plan, chicos, coronavirus, ¿sabes? En plan, ¿qué onda? Y decían todo, no me ha sanado. O sea, es que no es claro, tío. Es que son culturas también, ¿eh? Son, claro, ahí en Asia, por ejemplo, en Japón, hay muchísima población, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas son súper civilizadas y se las toman súper en serio. Nosotros, pues somos más en plan, no pasa nada. Es que la primera vez que pasa como en esta generación, pues. Claro, claro, o sea, no pasa nada porque no nos había pasado nunca. También te digo, de errores se aprende qué es lo que va a pasar después de esto, yo creo. Yo creo que vamos a ser mucho más rápido. Pollo, más rico. ¿De que el avión que vino ahorita? Che, pues tampoco estoy tan lejos. Dile que se pase por Buenos Aires y que me tire uno por la ventana. Déjame decirte que Argentina queda en la casa del carajo. Es muy abajo, muy, muy sur, muy, muy, muy. Ya, ya sé, sí, todo queda lejos de Argentina. Es casi lo mismo que ir a... A España. ¿A España cuánto tiempo es? Son 13 horas, 13.000 kilómetros. Ah, guau, qué pena Tokio. ¿Y cuántos segundos? 13 horas exactas. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Pollo, ¿eh? Qué rico. Delicioso. Tú no vas a comer en esta entrevista, mientras tanto no vas a... O pues yo... Y te tomo un café, yo me he tomado un café. ¿Y sabes qué pasa? Me iría, pero es que hay un sitio de la casa que si voy a la cocina me quedo sin wifi, tío. No me llega bien la conexión en la cocina. Entonces... Está bien, no voy a ir. No me fallo al alcohol. ¿Eh? ¡Aguro! ¡Veámoslo! Saluda a Jivalvin. Saluda a José. Espera. Ahí va. Ok. Con él me fui... Ahí está la cocina, ¿ves? Y ahí está la cocina, ahí en el fondo. Y no tengo... Y no tengo wifi. Así que no puedo ya comer nada. Pues la casa es bien grande, porque la cocina está al otro lado. Ok. Ok. Sí, mira, y aquí tengo... Te voy a mostrar un poco. Bueno, tengo. Esta no es mi casa, ¿eh? Esta es la casa de mi novio. Aquí tengo... Lo tengo muy fácil, ¿eh? Para entrenar. Mira. ¿Pilates? Ok. Pero no estaría funcionando. No sé por qué. O sea, no estaría funcionando en mí. Evidentemente funciona todo perfectamente. Pero... Nada. Salud. Chin, chin. Es una de las cosas que me gustaría hacer cuando salgo de la cuarentena. Es decir, hacerme las uñas. Uy, esa gente se hace toda la plata del mundo. ¿Eh? Va a ser mucho dinero cuando salgan. Y sí. Y también a que te hagan el corte. Sí, eso sí que lo necesito. Que te arreglen el huequito que pasó ahí. Sí. Pues nada, Balvincito. Me voy a ir a comer algo rico. Yo también. Y que me alegro mucho de haber hablado contigo. Y que nos vemos. Espero en algún momento... Juntarnos. Que no sea tú en la tele a mí y yo a ti en... Y robar un banco. Bueno, eso no. Eso no lo veo tan claro. Perdón, vi a Tokio. Se me olvidó. Se me olvidó. Estaba hablando con Úrsula. En ese momento. Eso no lo tengo tan claro. Estoy un poco ya cansadita de robar. Oye, pero... ¿Le puedo decir a la gente que está conectada cuándo sale la serie? Por si de pronto no saben. El viernes, chicos. El viernes a las... No sé a qué hora sale. Lo voy a preguntar. Pero es el viernes 3 de abril. Debe ser... Hora de España. O sea, que ya... O sea, en cualquier... El resto del mundo la va a tener de una... Apenas se le va. Exactamente. Exactamente. Bueno, Mirzulita, pásala rico. Un placer verte. Se fueron 45 minutos. Sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Así. Como si nada. Te admiro mucho. Es una... Gracias. Una gran persona. Se siente tu energía y... Y eres muy profesional. Y de verdad que... Enhorabuena por todo lo que has conseguido. Por donde has llegado. Te lo mereces. Gracias. Descansa. Ve a cocinar con tu hombre... Y los perros. Un beso. Dale. Gracias. Chao, Mirzulita. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao. Bye. Bro, es todo brutal. La leyenda. Ursulita. Muy dura. Soy muy fan. Soy fan. Soy fan enamorado de... De Ursulita. Se me olvidó decirle eso. Alguien le puede decir a Ursula que... Soy fan enamorado. ¿Qué sigue? Bueno. Alguien ha estado por ahí conectado conmigo y les pregunto si... Si quieren que vuelva a hacer el show de... Del Clóset. Pronto mañana. Para poder tener tiempo. Me dicen. ¿Quieren que guarde el envío con Ursula? Ok. Lo voy a guardar. Creo que me voy a desconectar un rato y vuelvemos tarde. Lo usamos. Gracias.